Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros de esta honorable asamblea, intervengo en este tema tan sensible que es de hecho de suma importancia en torno a la protección de los derechos humanos de Mario Luna Romero y de la comunidad ya aquí en Sonora. Mario Luna Romero no pide justicia porque está a la espera de que le den la razón. Pide justicia porque su lucha por defender el agua ha pasado por un tamiz de persecución y criminalización en que las instituciones del gobierno de Sonora están siendo utilizadas con fines políticos y económicos. Los hechos hablan por sí mismos. El líder Mario Luna fue detenido por personas, tal como lo mencionó la senadora Dolores Padierna, vestidas de civil, en vehículos no oficiales, y su paradero fue desconocido hasta que el procurador de justicia dio a conocer el hecho como un suceso mediático en medio de una crisis de gobernabilidad por opacidad en las tareas públicas del gobierno estatal. Por hechos que hablan de un desorden en el gasto federalizado en educación, en el que cientos de padres de familia en muchas ciudades del Estado han tomado calles protestando por escuelas, sin mesa bancos, sin agua, sin baños y con obras sin terminar en el inicio de clases. Por un desorden en las cuentas públicas en materia de salud que registra presuntos desfalcos. Por inconformidad de proveedores con el gobierno del Estado y por la falta de pagos a diversos productos y servicios. Por la escasa oportunidad en acciones de control de contaminación del río Sonora y por escasa capacidad en el diálogo público con los sectores económicos, políticos y sociales. La detención de Mario Luna obedece a una clara judicialización de la política con la que se castiga a la oposición y es un hecho claro que habla de gobernar sin diálogo público, sin consenso y pasando por alto los derechos humanos de los ciudadanos. Censurable aún más tratándose de una inveterada cultura en Sonora que ha dependido históricamente de su agua. Ya Mario Luna había hecho público que responsabilizaba a Guillermo Padres Elías, gobernador del Estado de acciones depresivas por su oposición al acueducto independencia. Luego de que se pasaran por alto las más elementales obligaciones que establecen organismos nacionales e internacionales de desarrollo sobre la consulta de obras públicas en las que se discuten y consensan obras de gran impacto social y económico. La propia Corte ordenó que se debe realizar un proceso de consulta a la tribu Yaqui respecto a su aceptación del plan hídrico, en particular respecto del acueducto independencia impuesto por el gobierno estatal. Dicho ejercicio es consistente con presiones políticas, intentos por disgregar a la comunidad, Yaquis y escenarios de violencia. Desde esta tribuna, que quede muy claro, me manifiesto a favor de que Hermosillo y los hermosillenses tengan garantía constitucional del derecho al agua y que cuenten con agua potable durante todo el día. Como la mayoría de los sonorenses, me pronuncio a favor de que no se perjudiquen los derechos de la comunidad Yaqui, lo que resulta un hecho no solo infame, sino censurable e incluso punible. Es reprobable, reprobable utilizar un puesto público y más aún de representación popular para dejar a una comunidad, escúchenlo bien, a una comunidad sin agua. Es una fórmula que los sonorenses ya conocemos y de la que estamos advertidos luego de que los medios nacionales dieran la noticia de la presa ilegal construida en el rancho Pozo Nuevo, propiedad del señor gobernador, que dejó a la comunidad esforzada de Bacanuchi sin agua. Esta fórmula autoritaria e ilegal no debe prevalecer. Dejo, pues, señoras y señores en claro, que estoy a favor de que Hermosillo tenga agua, pero que se utilice el mecanismo de consenso, de diálogo y más voluntad para gobernar a favor de todos los sonorenses. Es por ello que me sumo al punto de acuerdo suscrito por mis compañeros senadores sonorenses Ernesto Gándara, Ana Gabriela Guevara, Alejandro Encinas y, por supuesto, mi amiga Dolores Padierna, para que se demanda la inmediata liberación de Mario Luna Romero, que se cancelen las órdenes de aprehensión de integrantes de la comunidad ya aquí a causa de su participación en la lucha por la defensa del agua, que cese la escalada de represión contra la comunidad y que se instale una mesa de diálogo para encontrar salidas a este conflicto. Por último, hago votos para que el Estado regrese un gobierno tranquilo, que nos escuche a todos, que sepa gobernar y que deje de usar el poder para reprimir a quien piensa distinto a él. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora.